¿Qué es la idea de los clubes que tuvieran formativas y participación en distintas categorías? Así fue que nos anotamos y por allá, por el verano, se nos dio el visto bueno que estábamos dentro del grupo, que habíamos sido aceptados para la obra, ¿verdad? En visitas de OFI por el tema del departamental del campeonato nacional de OFI, habían mirado las instalaciones, habían quedado las personas que vinieron de allá muy conformes con la cancha Santa Emilia, con las tribunas, con los accesos, con todo. Se nos dio capacidad para 2.000 personas por partido de ingreso de público. Por lo tanto, nosotros ya estábamos en carrera con eso y después la pandemia como que frenó un poco la cosa. O sea, se nos dio el visto bueno, pero después no venía lo importante, que era cuándo enviaban el dinero y cuándo se podía hacer la obra. O sea, es así que ahora, en el mes de agosto, se nos confirmó que estaba todo previsto y ahora pudimos realizar, o sea, nosotros habíamos hecho tareas previas, ¿verdad? Recarga de la línea de 25 kilovatios, que es una muy buena carga para todo lo que es la institución. Recarga de la línea, cableado, poner las columnas en condiciones, hacer todo. Eso fue la etapa previa que teníamos que tener para que ahora se nos diera el visto bueno para poder poner los focos. Es así que en el día de ayer quedó terminada la obra, son 24 focos LED, queda una carga de 1.500 Watt por torre, que es una muy buena carga, y aparte con el foco LED, que es un ahorro tremendo, es más de la mitad de lo que se gastaba con la iluminación anterior, ¿verdad? En la noche de ayer terminamos, tarde ya, porque después hay que regular todo en el año nocturno, cerca de las 11 de la noche se terminó, y hoy damos el visto, digo, la noticia para toda la gente y para el fútbol de Cardona más que nada, porque pienso que cada uno que hace una mejora no es solo para su institución, sino que es en bien del fútbol. Y en un año muy especial, donde no se puede hacer nada, donde lamentablemente se nos han complicado todo con la pandemia, bueno, tenemos por lo menos la alegría y el bienestar de los socios de poder tener esa obra formalizada, ¿verdad? Terminada, ya pronta. ¿Alcides, una inversión se puede saber más o menos a cuánto? Sí, o sea, lo que dio OFI, o sea, el fideicomiso de OFI son 391 mil pesos, y después nosotros, sí, a grosso modo, son más de 100 mil pesos lo que le fuimos agregando, porque obvio, tenés una cantidad de cosas que después empezás a gastar y a trabajar y a hacer y te tiene que quedar bien. Lo que sí es una obra de cerca de 500 mil pesos, un poquito más tal vez, que queda muy bien, digo, muy bien terminada, o sea, vamos a poder apreciar las luces en cualquier momento que ustedes lo consideren así, es una iluminación perfecta para lo que es una cancha del estilo de la nuestra, que estábamos acostumbrados a una luz pobre, una luz que no reunía las condiciones muchas veces de las exigencias de partidos, ¿no? Entonces yo creo que ahora va a quedar una muy buena iluminación, a un muy bajo costo, y bueno, es un granito más de arena para la institución, una obra más, una inversión más, que es lo que buscamos todos los cuadros, ¿verdad? Correcto. Gracias por el tiempo y felicitaciones. No, muchas gracias, Rodolfo, y mañana a las 20 horas, o sea, lamentamos y se lo decimos a todos los socios que no se puede hacer ni un partido de fútbol ni una cosa como para inaugurar, la verdad, porque todos sabemos que tenemos que colaborar con toda la pandemia, pero mañana a las 20 horas vamos a hacer la iluminación un poco oficial, digamos, antes de la práctica de la SUI 16, que los invitamos al que quiera concurrir, o a ustedes los periodistas, para poder apreciarla en su totalidad, ¿verdad? Y muchísimas gracias a ustedes porque en estos tiempos sin el recurso de ustedes no tenemos contacto con los socios y con la gente de Cardona, ¿verdad?